¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Porque tiene unos centavos por ahí, con 53 pesos Pero está muy bien, el paquete se llama Paquete de trajes Guerra fría ¿Por qué guerra fría? Bueno, vean, eso es un paquete temático La guerra fría Para los que no saben, fue una guerra que se inició Entre Estados Unidos y la URSS Que es Rusia ahorita Despuésito de la Segunda Guerra Mundial Y este cabrón Me va a ganar ¿Qué estás haciendo, pendejo? Me tengo que ver bien en mi video Estúpido Órale, cara de verga No sé usarla, no sé qué hace Entonces vamos a usar puro Golpe Como que ahí Sencillo Y... Y también ahí como que picarle un poquito a lo loco A ver qué podemos hacer Y creo que ya encontré una patada que me gusta No, esa madre me va a matar A ver, alejate de mí, cabrón Que se puso la... La nube nociva y siempre me mata esa mierda El skin este está muy chido La verdad, está muy bien Está el X-Ray ¡Adiós! Y la verdad está muy bien que le hayan metido este skin a Sonja Porque todos sus trajes se parecen muchísimo Y realmente no tienen mucho chiste Entonces sí Está muy bien que le hayan metido así un traje Que se vea tan diferente Por ejemplo, obviamente con todos los trajes de todos los personajes Sabes, ah, mira, ese güey es Scorpion No, este güey es tal cual O ese sí Pero con Sonja son demasiado iguales los trajes Realmente no tienen mucha diferencia Y eso es lo malo Realmente es lo malo Entonces, qué bueno que le hayan metido este traje De... De madre patria ¡De la madre patria! Vamos a... Matamos Quiero... Quiero ver el segundo fatality de Sonja No lo he visto Dice... Adelante, atrás, abajo, atrás, Y Ok Adelante... Adelante, atrás, abajo, adelante, Y Cabrón, qué pedo Ahí está ¿Qué hace aquí? Ok, Secret Scorpion Trayendo una cabeza ahí al lado Muy bien Está chido Está chidío No es una súper mamada el fatality Está chidío Está chidío Está bien El fatality está ahí, ¿no? El siguiente traje Que este sí es uno que... Oh, dije cuando lo vi Dije, no mames Ya quiero que salga Quiero que salga por este cabrón Este Kano Es el Revolución Kano Revolución Vamos a ver el degollador Porque es el Kano Que me hace jugado Tampoco soy como que un Pinche master Kano Pero es el Kano Que me hace jugado Vamos a ver el buen Kano Veanlo, veanlo El cabrón, veanlo O sea, es un guerrillero Total, veanlo Por eso lo quería Básicamente Se ve tan chingón el güey Yyyy, virga Trae gabardina No, mames No solamente es el güey así con... Yo pensé que era como una chaqueta Lo que traía Y por lo que veo es una gabardina Oh Si eres un monje shaolin basura Exactamente Güey, está bien cabrón en juego el skin Mierda, güey No mames, está bien chingón Vale, vale mucho la pena El traje El traje El paquete de trajes Este skin de Kano está muy chido El de Sonya está bien Es el que menos me gusta Pero está chido Y el de... El siguiente que van a ver Uff Ese sí para que vean Ese... Por ese skin Así me lo hubieran dado en 100 pesos Nomás ese traje O sea, nomás ese Lo hubiera comprado Porque está muy cabronamente chingón En caso de que no les guste Ni Kano Ni Sonya Pues Si el siguiente skin No los convence No sé Qué puedo hacer Para convencerlos De que Está chido el paquete Y Kung Jin se volvió loco En medio está bastante... Se pone loca la compu Luego En medio Órale animal Qué buen traje de Kano La verdad Me gustan mucho los trajes de Kano Me gusta el Kano del Mortal Kombat X Me gusta el traje de Kano Alternativo El de... Torneo Pero este está Muy cabrón Muy, muy chido Güey ¿Cómo lanzaba los cuchillos? Ok, ya vi Órale perra Vean el Kano Vean a Kano Se ve bien cabrón Kano Deja de correr así Pinche loco Relájate tú Tú pendejo Tú eres el que se pone bien loco Digo, si realmente este skin Y el de Sonja No los convence Para el paquete Les aseguro que el siguiente Los va a convencer Vamos a hacer el fatality de Kano Este está chido A mí me gusta mucho Aunque mucha gente No le gusta tanto Pero vamos a hacer este Para que les guste Abajo Atrás Abajo adelante Abajo atrás Ah, ok Ahí está Este fatality Sí está muy chingo Le sacamos las tripas Y ¡Pum! Y ahí queda El perro Muy bien Muy buen traje Me encantó Me encantó este traje Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Edbun Te encontraste con un asesino Del mundo exterior No me mates ¿Quieres aceptar el desafío? Claro que sí Claro que lo quiero aceptar Claro que sí Estas peleas secretas Salen Va a ser Kano Ok Salen Ah no es Reptile Estas peleas salen Cuando hay invasión De reinos Ahorita está el del mundo exterior Me parece Les voy a subir la torre Del mundo exterior Como en la del El reino de la orden Y salen así Este Peleas con modificadores Y así Peleas secretas Básicamente No Pero bueno El que le haya gustado La El traje de Kano Tuvo suerte Porque van a hacer Dos peleas con él Por la pelea secreta Por eso Se me hizo rara Que no he terminado La partida tan rápido El juego Tardó tantito En terminar Así pinche Reptile Bueno Y van a ver Los dos Fatalities Les voy a enseñar Los dos Fatalities El otro Les digo Que a mí me gusta mucho No es algo muy Súper loco El Fatality Pero me gusta Me gusta realmente Órale perro No me mates Perro Hasta la verga Pinche perro Órale puñeta Otra vez Otra vez a mí Neta Ándale Estúpido ¿Cómo es el otro? Fatality Abajo, abajo Adelante A mí me gusta mucho Este Fatality No a todos les gusta Pero a mí A mí sí me gusta Está bastante sencillo Y chingón A mí me gusta Y luego Pum Bullseye Y ahí queda Y ahí queda El pinche asesino Del reino El reino Del Outworld Bien Y nos da dinero ¿No? Nos da 80 Ok Ah bueno Nos dio un background Ni siquiera Digo no pienso cambiar El que tengo Derrotaste al asesino Del mundo exterior Oh me dieron un logro Inevitable Gana una batalla De invasión Uno contra uno What? Ok Ok Vale madre Vale madre Y luego Mi facción Por fin va ganando Gracias Te lo llevo un día Tu facción Impidió la invasión ¿Neta? ¿Tan rápido? ¿Qué pasó? Ok 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 Mi facción Se volvió loca La invasión Acaba de empezar Hace unas horas Son las 3.30 3.17 De la mañana Y la invasión Empezó hace como 10 minutos Yo creo Pero bueno Me sacaron hasta el menú Tengo que meterme aquí Y el último traje De este De este paquete De guerra fría Es de Nada más Y nada más Que Sub-Zero Sub-Zero Tiene infinidad de trajes Tiene Quailián Tiene retornado Tiene el clásico Tiene el blue steel Y tiene el nuevo El de Tundra Veanlo Nada más Cabrón Veanlo Vamos a ponerlo Criomante Y Y a la compu O el que sea Jason Borges Vamos a tener que quebrarnos A Jason Borges Vamos a darle Vean nada más A Jason A Sub-Zero Veanlo Y luego me gusta Porque se ve bien Verga la wey Y el traje se llama Como mi perrita Se llama Tundra Entonces O sea No mames Queda perfecto ¿No? Está muy bien Este es el traje Que más esperaba De este paquete Me encantó Si este traje No les convence De que el paquete Es bueno Ya no sé Ya no tengo Esperanza en la vida Veanlo Vean nada más El cabrón O sea Es pinche soldadote Cabrón de guerra Wey Así me pasó De verga No Jason se enojó Ok Jason se enojó Me vale madre Si te enojas Pendejo A mi me vale madre A mi me vale madre Ok Pero a ti no te vale madre Ahí quedó Vean Lo voy a conceder Sub-Zero Wey Se ve cabroncísimo Me gusta muchísimo Este es el traje Que más me gusta De ahí el de Kano Y de ahí el de Sonja El de Sonja También está muy bien Uy este wey se puso Esa mamá Lo bueno es que La compu y la compu Está bien pendeja A veces Y de repente Se vuelve bien loca No sé Está rara La pinche compu Tú Eh déjame Bato Qué pedo Quítate Míranlo Ah no Es Sub-Zero La verdad Este traje de Sub-Zero Mis respetos Me encantó Y saben por qué Básicamente le metieron Un traje así a Sub-Zero Porque Scorpion Tiene uno muy parecido Que se llama Cold War Scorpion Que es así también Un wey así Que se ve como de guerra Así bien chingón Y tenían que Sub-Zero Tenía que tener uno También igual O sea parecido Pues no Pero bueno Aquí están El nuevo pack De skins El Guerra Fría Bastantes buenos Bastantes buenos Estos trajes La verdad Me gustaron muchísimo Todos me han gustado muchísimo Los que menos me gustan Son los Samurai Y aún así me gustan mucho De ahí Estos Y de ahí Los temáticos De terror Los de terror Son los que más me han gustado Hasta el momento Pero estos son Buenísimos Los de Samurai Son buenísimos Pero bueno Espero les haya gustado el video Ya saben que les gustó Pueden seguirme en Twitter Y en Facebook Para saber todo lo del canal Si quieren comunicarse conmigo Twitter y Facebook Aquí en los comentarios Responde lo que sea Y nos vemos en otro video Adiós